Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una convocatoria a todos los argentinos. Estamos en un proceso donde pareciera ser que estamos empantanados. Estamos entrampados entre el pasado y el presente y la incapacidad para resolver el presente y diseñar el futuro. ¿Qué estamos observando? Estamos observando que se intenta encontrar una salida donde no están dispuestos a resolver absolutamente nada que es en el Parlamento. Se habla de una Asamblea Legislativa, pero la incapacidad del Parlamento es total, la ausencia del Poder Judicial es total y la incapacidad también del Poder Ejecutivo lo mismo. El Poder Ejecutivo está en una situación de default. Su accionar agrava día a día todas las cosas que se hacen y lo que se hizo ha profundizado la crisis de nuestro país, de nuestra patria y de nuestro pueblo. De tal manera que estamos entrampados entre el pasado. Estamos en el 24 de marzo del 76. Era contra el peronismo y hoy quienes estaban contra el peronismo hoy están todos juntos con los mismos que decían que iban a combatir. La representación de la llamada subversión, de la llamada subversión, se da claramente con eso que decía el actual presidente Milley, que le decía, sos guerrillera, pusiste bomba en los jardines de infantes y tu nombre de guerra era Carolina Serrano. ¿Qué pasó? Asumió Milley y la designó ministra de Seguridad y ministra de Defensa. Es decir, que estamos con los mismos protagonistas que nos llevaron a esta situación. El 24 de marzo del 76, la Argentina tenía un endeudamiento de 7.500 millones de dólares. Este proceso, desde esa fecha a hoy, nos lleva a que la Argentina tenga un endeudamiento de 500.000 millones de dólares. Pero el sistema no tiene solución. ¿Por qué? Porque es un sistema partidocrático y sin proyecto nacional. Entonces yo quiero convocar, llamar a la reflexión, llamar a la reacción. Si nosotros no reaccionamos, estamos actuando en contra de los intereses de la nación. Reacción o traición sería la consigna. Y en esta reacción que necesitamos, no tienen que estar los que ya fracasaron y los que nos quieren llevar a la misma solución. Ya fracasó el modelo del 2001. Entonces pretendemos que no se fracase de nuevo. ¿Qué estamos buscando? Necesitamos buscar que ingresen los grandes protagonistas de la historia argentina. No puede estar ausente las Fuerzas Armadas. No puede estar ausente la Iglesia. No pueden estar ausentes los trabajadores. Es decir, todos estos sectores tienen que ser protagonistas de la salida. La Argentina necesita un proyecto nacional, necesita un modelo y necesita un modelo para salir de esta situación. Una gran reforma política para reemplazar a los que estuvieron, que no vuelvan y a los que están, que se vayan.